¡Pajarón! Gracias amigo, muy emocionado porque además vamos a conectar con alguien a quien yo quiero mucho. Exactamente. Platícanos de quién es. Vamos a hablar con Betina Salazar, famosísima comediante que tiene una muy buena noticia que compartir. ¿Andas por aquí, Betina? Hola, mi niño precioso, muy buenos días. Claro que sí, saludos a todo el público de Sal en Sol y una muy, muy buena noticia, mi niño precioso. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues fíjense que mi yerno es piloto aviador y el día de ayer salieron, es que lloro de la emoción. Ah, claro. Perdónenme, salió el avión. Ay, discúlpenme, pero es mucha de emoción. No te disculpes por sentir, querida Betina, saca lo que tengas que vivir en este momento. Él también es, no nada más yo estoy de chillona, él también se emocionó mucho porque salió el avión. Misionero de paz rumbo a China por ayuda médica. ¡Wow! O sea, le está piloteando un avión que va ahorita a China para traer ayuda para esta pandemia que estamos viviendo, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Van dos copilotos, dos capitanes, una tripulación muy pequeña, pero totalmente emocionados por toda la ayuda que va a llegar. Claro, querida Betina, tú nos has dado muchas lecciones de vida que has enfrentado con tu salud y te tenemos aquí siempre con una sonrisa. Hoy tu yerno está también sirviendo a la humanidad y a nuestros hermanos mexicanos. ¿Qué siente él? O sea, ¿qué te comenta de tener esta oportunidad? Él también me dijo que les agradecía mucho y dice que no es un vuelo normal, este no es un vuelo normal y que se puede ayudar de muchas maneras, como ellos lo están haciendo en este momento, que es volando. ¿No? Dice, yo lo que sé hacer es volar y ahorita con esto que hacemos, que es volar, vamos a ayudar a muchas personas. El avión no va a venir con pasajeros, va a venir con equipo médico. Ok. Aparte hoy es día de piloto, ¿eh? Aparte de todo. Hoy es día del piloto. ¡Ay, felicidades a él y a todos los pilotos! Así es. Y pues agradecidos, agradecidos con esta misión y esperando que lleguen con bien. Oye, ¿pero cómo se llama él? ¿No nos has dicho? Él se llama Francisco Corona Carrasco, es el nombre de él. Y tengo también el del capitán Ángel Donin, el capitán Enrique Amado, el primer oficial que también es Rafael Orozfieta. Bettina, gracias por compartirnos esta noticia tan bonita y pedimos y sumamos a toda nuestra audiencia a que oremos por ellos, porque todo salga bien, porque puedan hacer muchos más viajes como estos, donde juntos, como siempre lo decimos, podamos ayudarnos y hacer una gran tribu. Ellos desde el aire, otros lo haremos desde aquí en la tierra, pero el punto es sumarnos como seres humanos, querida Bettina. Eso es lo que él me dijo, que somos un engranaje todos, todos y todos podemos ayudar. Entonces, en medida de lo que hacemos y de lo que podamos, ¿no? Así que pues muchas gracias por el espacio, cuídense mucho, que ahí viene ya un avión lleno de ayuda. Dios bendito. Gracias, Bettina. Gracias a ustedes. Este aplauso es para todos ellos. Te mandamos un beso, Bettina. Gracias. Bye, bye. Qué gran noticia. Sí, la verdad que sí. Qué bonito. Qué bonita acción.